El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas apoya con becas económicas de mil pesos mensuales a jóvenes mayas que cursan la educación superior en distintas universidades públicas del interior del estado para poder continuar con sus estudios. En un encuentro realizado en el Auditorio de la Universidad Tecnológica del Maya, ubicado en Peto, el encargado de la Oficina de Representación del INPI, Yucatán, el Dr. Domitilo Carballo Cámara otorgó información detallada de cómo los estudiantes pueden ser acreedores a estas becas. El titular del INPI dijo que a través del PAEI se busca contribuir a la permanencia, desarrollo y conclusión del grado y nivel académico de las y los jóvenes estudiantes de 17 a 29 años de edad, pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanos inscritos en escuelas públicas desde los niveles básicos hasta maestría, por medio de servicios de alimentación, hospedaje, becas y actividades complementarias. Actualmente, en Yucatán, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas ofrece el apoyo de becas de nivel superior a 140 jóvenes indígenas estudiantes de nivel universitario.